Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Luz y te invito a que te suscribas y viva junto conmigo todo el amor, pasión por la repostería. Si eres uno de ellos, suscríbete porque es totalmente gratis. Aquí tenemos un queque número 28 usando un kilo de harina más ingredientes. Le hemos rellenado con majar blanco según lo que desee el cliente y ponemos la siguiente capa. Aquí tenemos el chantilly que hemos utilizado para la torta de Ladybug. Lo hemos dejado ahí varios días, el chantilly si vale, solo que tiene esta textura pues al poderla reservar en la refrigeradora como que se reseca. Pero para este caso lo único que tenemos que hacer es remover un poco con la misma espátula, de esta manera, hasta que se homogeneice y vuelva a estar cremosa nuestro chantilly. Ahí miren. Ya está tomando otra textura. Ahora sí, miren, ya está más suelta, está más cremosa. Le he puesto un poquito también de chantilly preparado de color blanco para aumentar la cantidad. Y miren. Muy, muy sedosa. Entonces ahora sí a trabajar. Primero que nada, feliz navidad para todos ustedes que Dios admite en sus hojales y que pues haya traído armonía en estas fechas especiales para todos ustedes. Hoy día vamos a decorar este pastel en chantilly. Es una decoración bien fácil, bien sencilla. Recuerden que aquí en el canal hay un video de medidas de mis moldes y más. Otro video que dice porciones también para mis moldes. Voy a utilizar chantilly rojo y a la vez voy a utilizar esta boquilla grande para retunar rápido el queque. ¿De acuerdo? Con esta boquilla si son principiantes les va a servir bastante. Estoy rociando agua para que esté más fácil de manejar el chantilly. Como yo lo he tenido reposando en la refrigeradora, pues se pone un poquito tedioso. ¿Verdad? Aquí tienen más videos ya también de pasteles con chantilly de lombra araña. En masa elástica también tienen las decoraciones. O si quieren ver ahí varios videos también para que puedan decorar de diferentes maneras. En chantilly o masa elástica. Vamos a jalar nada más así suavecito para que para el costado de la crema quede más alejable. Y luego voy a pasar el raspa si lo necesito. Y si no, suficiente con la espátula. Ya ustedes se acomodan a su manera de trabajar. ¿De acuerdo? Recuerden que trabajamos un pastel de Ladybug. Ok. Lo digo porque me van a decir que como obtuve este color rojo. Y pues en ese pastel les enseñé como es que lo obtuvimos. Este raspa para los pasteles más altos y este pues para los más bajitos como es este caso. Miren, casi nada hemos sacado de chantilly. Casi nada. Los bordes. Este es queque es un molde número 28. Receta de frutos secos pero solamente tiene picadas y pasas. Recuerden que en los queques ustedes le pueden poner la fruta que ustedes deseen. La fruta seca que deseen. La receta de frutos secos como repito. Ok. A la receta de frutos secos ustedes le pueden poner chispas de chocolate, pasas, pecanas, guindones, nueces, castañas, almendras. Lo que ustedes deseen. Pero lo que les pida la receta. Si exceden pues si se les va a hundir. Todas las frutas secas. Mientras no excedan las cantidades no hay problema. Aquí vamos a utilizar jalea. Es de jalea. Color neutro. ¿Sí? Parece geletina. ¿Verdad? Es jalea de color neutro. También lo conocen como abrillantador y lo encuentran en tiendas de repostería. Y le vamos a colocar colorante en gel y color blanco. Porque en este caso es blanco. La tela de daño. Miren, entonces la jalea ya está pintada de color blanco. No la quiero tan suelta porque pues puede que se suelte también en la torta. Limpiar los bordes para ir con el borde también que va a ir abajo. Tengo un canal de blog, queridos amigos, por si desean pasar por ahí. Entre comentarios les dejo el enlace. Donde comparto también un poco de lo que es mi trabajo detrás de cámaras. Y en sí un poco lo mío, lo personal. Ok, entonces voy a utilizar primero la boquilla de puntos. Lo que yo siempre uso para escribir o para hacer en este caso las líneas es la boquilla de puntos número 4. También le pueden colocar el colorante en gel negro. Como les repito, tienen en videos aquí en el canal. Donde hemos decorado ya diferentes torcas o pasteles de no me daño. Donde también vamos a utilizar el gel abriantador y hemos puesto colorante en gel color negro. Y ya está. Cuando estén haciendo esto, ¿cuál es el tip que siempre les comparto para hacer líneas o para escribir? Es lo mismo que yo estoy haciendo. Si alguien lo sabe, entre comentarios me lo dejas saber. Que es lo que yo hago para hacer líneas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Es una...